Bueno, el camión aparentemente no ha llegado a frenar cuando ha visto a la locomotora. Y bueno, esta es la situación. ¿Cómo se encuentra el conductor? ¿Iba solo? Aparentemente iba solo y lo trasladaron al hospital para revisarlo y para hacer los estudios pertinentes. ¿Qué transportaba? Es un camión volcador que transportaba arcilla. ¿Estaba consciente? Sí, estaba consciente, sí. ¿Quién es el conductor? El conductor es Lionel Alfredo. ¿De qué empresa? ¿De qué empresa? Y los camiones son de Gabriela Tapia. ¿Qué dijo el conductor del tren? ¿No llegó a frenar? No, la verdad que él es posible que lo haya visto, sí, pero no ha llegado a frenar. ¿Sintió el impacto? Y claro, chocaron justo, se encontraron los dos en la vía. ¿Y el conductor qué dijo del camión? No, la verdad que no, no, estaba en shock, así que se lo llevó directamente a la ambulancia. ¿Y ahora van a liberar la ruta en cuánto tiempo calcula? Sí, cuánto antes, va a estar como media hora por lo menos hasta que retiren los vehículos y eso por lo menos media hora. ¿La visibilidad es buena? Sí, la visibilidad es buena. ¿Qué puede haber pasado? Y la verdad que no tengo cuidado. ¿La velocidad, el peso? Sí, que el camión no haya llegado a frenar o algo por el estilo. ¿Algún problema en freno? Sí, posiblemente, la verdad que no sé. ¿En qué horario ocurrió? Y ahora más o menos 25 minutos, más o menos. ¿Y cuántos años tiene el conductor? No sé, no, la edad del conductor no la tengo, no. Bueno, es más visual, digamos, el impacto que los daños motrices del camión y demás, pero más que eso no.